Hola mis chicos y mis chicas, hola mis bellos, aquí estoy yo como siempre, Dios mío, ay Dios mío, ojalá que no me hablen, ay mamacita, vamos a ver, aquí están todos, ay yo estoy muy contenta, déjame cambiarme de lentes, yo estoy súper contenta porque a ustedes les han gustado las fotitos que les estoy posteando, ay qué emoción, ay mis amores, llegó mi amiga Leslie, Reina Burgos, mi amor, bella, preciosa, beso para las dos, aquí estoy yo, ay hoy tengo como, no sé, como que estoy como por tirarme fotos y esas cosas, y cómo están ustedes mis amores bellas, díganme a ver, qué es lo que, ay Dios mío, miren mi pelo, mi bella melena, me la arreglé en estos días, Uepa Ingrid, digo, Emily Marte, saludos a mi hermosa Grisel Fragoso, mi amiga bella, María Paulino, mi amor, bella, Vilma preciosa, cómo tú estás, un besito Vilma, ay cómo están todas mis amores, felicidad para ti también Vilma, Rocheri Santana, hola mi amor, ay muchas gracias, Eduina, preciosa, besito, miren su prota se pintó las uñas, Dios mío, déjame ver ese anillo, hace un reguero que yo lo compré, un reguero, y yo creo que es la segunda vez que me lo pongo, ay Edwina sí mismo, pójalo Edwina, pero tente mucho cuidado, ay Dios mío, Michelle Jackson, Sandra, mi amor, cómo tú estás, desde, desde Canadá, YH, quién es, dime tu nombre, preciosa, ay gracias amiga, tengo el bonito así como, así como, ay ahí está mi hermana, así misma hermana, Jacqueline muchachas, está por ahí, ya está en su casa ella, pujándome los likes, Gris, cuánto cobran allá por arreglar el pelo, ay mi amor, si te cuento, donde yo, donde yo voy, ay Dios mío, miren muchachas, yo traté, porque no me estoy sacando las cejas, miren, no me estoy sacando las cejas, porque quiero ir a quitarmela con el hilo, y traté de ocultármela un poco con el corrector, pero no, ay, pero no se pudo, ay, déjame ver, te voy a responder ahora, mi amor, ay, ya te estaba extrañando, gracias Lizy, mi amor, the ladies, preciosa, déjame ver, que se sepa, el primer like, así mismo, mi amor, es que no sé decir tu nombre, solo dice yh, ah, deja ver, deja ver, Mariluz, mi amor, saludos, Ramona García, ay, oye, se llama como mi abuela materna, Ramona García, Heidi, mi amor, como tú estás, muchísimas gracias, preciosa, gracias Sandra, ay, gracias, María Medrano, mi amor, morí cuando vi tu TikTok, ay, muchachas, tengo TikTok, muéranse, que tengo TikTok, así es que vayan a hacerme la visita por mi TikTok, que es así que se escribe, ¿cómo así? ¿cómo así, Jackie? Yo no entiendo, morí cuando vi tu TikTok, ay, yo no sé, qué sé yo, yo puse algo ahí, porque díganme, quiero ponerme también yo a hacer TikTok, ustedes se imaginan, yo haciendo mis locuras, pero no, todavía no lo estoy haciendo así, lo estoy haciendo como un poquito más moderada, hasta que me suelte, que ustedes saben que cuando entro en confianza, bueno, pues me despatillo, ay, llegó mi querida amiga Kenia Tolentino, muchacha, salúdenme a Kenia, hey, Isabel, estamos bien de este lado, Ramonita Lugo, mi amor, saludos, Mayra Barrera, Nancy Olivera, Dios mío, cuántas mujeres yo tengo, muchachas, yo tengo que hacerle un cuento, porque si ustedes se dieron cuenta, Verónica, mi amor, Verónica Paulina Macebo, desde República Dominicana, tengo una emoción que no me cabe, eva la manita, ay, ¿qué te pasa? Dime, ¿por qué tienes esa emoción? Dime, cuéntame, díselo a la muchacha, no es piojo que tengo, me gusta mucho el cambio de la sala, esa sala se ve muy linda, miren, déjenme enseñarle un chin, miren, ay, miren mi marco, muchachas, Ese marco va a salir en el video que va a salir mañana, eso está súper chulísimo, después que salga el video, yo se lo voy a mostrar, Aló, a buscar, aló, a buscar, a buscar lo bellullo, porque estoy muy bella, pero no rica, claro, hay que salir a buscar lo chelito, oh, Hola, mi vecina hermosa, María Ortiz, ¿cómo tú estás? Ay, miren a Kenia, mi amor, muchacha, miren, la que no conocen a Kenia, a Kenia es más linda, Ay, sí, Kenia es más linda, bella, preciosa, aparte del alma, porque ella tiene el alma hermosa, pero también la figura, Ay, ¿dónde está mi amiga Swimmy? ¿Dónde estará? Yo no le dije a ella que iba a ser en vivo, se me olvidó avisárselo, pero yo lo, lo, Hola, Ingrid, mi amor, bella, ¿cómo tú estás, preciosa? Mi amiga de muchos años, Ingrid Barreiro, Yupi, Gris, saludo, mira, Marilu, ama el favor, oye, dije que yo saludé, pero yo, pero yo comienzo saludándonos a Chimosa, Ay, Dios, ¿qué es esto? Y este malvivir, no sea así, vamos a ver, Glenny, mi amor, Glenny Ramos, saludos, Iri Pimentel, pero yo, yo lo primero que hago, comenzando el en vivo, es saludar a Titri Mundati, Muchacha, déjenme contarle, déjenme, ay, yo tengo como una comezoncita en la cabeza, Tania Peralta, hola, amor, Gris, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, Kenia, yo estoy, digo, Tania, yo estoy muy bien, gracias a Dios, Ah, Swimmy está conduciendo, dice Kenia, muchacha, déjenme hacerle este cuento, pero si ustedes escriben, yo me voy a desenfocar, porque voy a querer saludar a la que no he saludado, A mí, dije, a mi amor, porque siempre me pasas por arriba y no me ves, Ay, Marilu, es verdad, no es que yo te paso por arriba, mira lo que pasa, Que los mensajes como que se atoran, ellos como que se atoran, Ay, entonces después hacen, fuh, y se van rapidito, y yo no me doy cuenta, Ah, Idelín, Idelín, Ay, pero, mi amiga, mira quién está, Idelín, mi amor, ¿cómo tú estás? Ajá, me tiene abandonada, Idelín, que en este día te voy a llamar, preciosa, Elena Álvarez, grime, reí con la cara de Jay, con el cambio de la sala, No, muchachas, es si él estaba muy contento, Mariluz, Ay, hombre, gracias, Mariluz, bella, No, 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 yo estoy relajando, Mariluz, No te pongas así, no te pongas tristosa, que yo estaba, Tú, vea, uno tiene que saber la palabra que uno va a utilizar, Ay, no, no te pongas así, niña, yo relajo mucho, Cuando, oye, cuando tú me veas así relajando, Es relajando que está, porque tú sabes que cuando yo, Tengo que dar un bochecito bien chévere, Yo no pongo esta carita suave, Tú sabes cómo yo pongo la cara, si tú eres mi suscriptora, Me encantan tus vlogs, la sala quedó espectacular, Dice Verónica Paulino, Y eso, faltan las decoraciones, Ay, Dios mío, qué emoción, Karen de los Santos, Hola, Gris, ¿cómo estás? Cuente todo, prota, casi estoy contándolo, mi amor, Deja que se conecten un chililín más, Para yo hablar, Manita, no cuente todavía, Espera que se, Ay, pero tú no eres fácil, Claro, tengo que esperar que se conecten más, Porque entonces y después, Después las que lleguen van a decidir que, Pero Gris, cerda, ¿qué fue lo que tú pusiste ahí? Pero dime, Gris, Entonces, no, yo no voy a tener eso, No voy a estar contando de nuevo, Déjame seguir leyendo para entretenerme, Dice Gianni López, Saludos desde Venezuela, De parte de Gianni López y Yajaira Sánchez, Y de parte de la prota, Un besito para ti, Y para Gian, Y para Yajaira, Jocelyn Marte, También a mí, A sí mismo, Jocelyn, Gris, Y el bebé, ¿Cómo está? Ay, mi amor, Ese bebé está de hermoso, Señores, Yo no se lo he publicado, Como le dije el otro día, Porque yo quiero que él se ponga como más rellenito, Más bonitoso, Para yo entonces mostrárselo, Porque ustedes saben que cuando están chiquititos, Todavía como que no tienen como, Como que no se han definido bien, Entonces, Yo quiero que él se defina bien, Para luego yo mostrárselo, Yamilka Pérez, Hola, Yamilka y Yarielis, Un saludo para esas dos personitas, Gris, Mi reina, Dice Jerky Mendoza, Yocari Buten, Buten, Hola, Yocari, Mi amor, Es así, Mariluz, No te pongas guapita, Dice Lisandra, Gris, Te quiero mucho, Pero no me saludas, No te voy a dar, Pero, Ustedes son chimosas, Ay Dios mío, Ellas me quieren, Ellas me chantajean y todo, Ellas sí, Ellas me chantajean, Porque ellas primero dicen, Si no me saludas, No te voy a dar la, Ay Dios mío, Pero estas mujeres son el final, Es, Ah, Kenny está saludando a Esther, Ese apellido me gusta, Philip, Me encanta ese apellido, Mujeres de Lola, Dice Marilu, Así mismo, Marilu, Ay, Llegó mi querida amada, Dios me destorre, Mi reina, Besito para ti, Mi amor, Buenas tardes, Dice Liliana, Muchachas, Este, Yo estaba pensando, Yo aquí pensando, Ustedes saben, Porque a veces tengo un poco de tiempo para pensar, Aris Lendi Fernández, Pero canta y grita duro, Que se oigan con tu, Mira, 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 Debe estar de chismosa, Ay, Leslie, Que, Que se oigan con tu, ¡Ay, Dios mío, Leslie! ¡No, bebé! ¿Tú sabías, Leslie, que yo tengo una sobrina que se llama Ciaris Lainey? ¡Ay, por fin alcanzo un like tuyo! Me entretienes mucho, ya estaba buscando YouTube. ¡Oh, no! ¡Cuma se dice! ¡Cuna! Yo no subí videos hoy. No, porque ustedes saben que se me complica un poco los fines de semana. Entonces, yo dije ¡Ay, pero yo lo que voy a hacer es que voy a hacerles un en vivo los jueves! Si puedo subir el video jueves, pues mejor subo un video. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, sí, Isabel Vázquez me está diciendo que comparta el árbol en Instagram. Sí, lo voy a compartir. Ahorita, desde que termine de hacer esto. Katy Mayen, buenas tardes. Griselda y Kenia. ¡Hola, Katy, mi amor! ¡Lisandra! ¡Uy, mi amor, bella! Muchacha, yo les voy a decir una cosa a ustedes. ¡Ay, pero esto es el final de los muñequitos! Muchacha, ¿y ustedes no saben que se me declaró una suscriptora? ¡Ay, esto es el cormo, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, se me ha declarado una persona! Y a mí hasta me dio cosas. Yo dije, ¡ay, gran poder de Dios! ¡Arreo, vaya! ¡Dios mío, yo hasta nerviosa me puse! ¡Ay, tú! ¡Ay, Dios mío, se me declaró! ¡Ay, Dios mío, mis uñas! No puedo con mis uñitas pintadas. Mujeres, ese árbol está de cachete. ¡Ay, sí, mi amor! ¿Cómo así, Marilu? ¿Y tú no sabes cuándo se te declara? Como cuando un hombre se declara. Así mismo. Pero Ildi Kenia es una persona muy, muy agradable. Alguien muy amable. Todos los días ella saluda a todo el mundo aquí en mis blogs. Es una persona muy cariñosa y muy querida por mis suscriptoras. Mira, tú tapas, Marilu, oíste, oíste. Mira, Nancy, como abre la bocota. No, pero ajá, pero mija. No, no, porque es que es el mundo. O sea, es mundo. ¿Qué tengo aquí? Es mundo, entonces también en el mundo hay cabida para todas las personas. Todas las personas, ya sea sexo, raza o nacionalidad. Para todo el mundo. O sea, que no importa. O sea, no me quito un pedazo. Pero yo lo que pasa es que yo me río. Porque yo digo, ay Dios, también a la vieja le tiran. A la vieja le tiran porque yo soy una vieja desabrida. Bueno, Griselda, hay de todo en tu comunidad. Ya hasta enamoradas tiene. Claro, mi amor, sí, tengo mi enamorada. ¿Me sigue? ¿Quieres saber más de mí? ¡Cocorrococú! Paloma. Hola, Gris. Es Marití. Saludo. Hola, mi amor, desde Panamá. Ay Dios, yo tengo gente de todo lado. Déjame yo saludar a esta niña tan hermosa que todos los días me manda unos saluditos muy bellos. Y es Vanessa Quesada. Mi amor, Vanessa. Un besito para ti, mi amor. Muy especial de parte de tu prota. Yuderca dice que esa suscriptora tiene buen gusto. Señores, ustedes vieron la foto que yo subí ahorita. Yo dije, yo quiero. Y miren que no fue planificada. Fue una cosa. Fue una cosa que yo hice así. Miren, yo hice así. Y me puse el pelo así. Y como que me puse media cecita así. Y subí una foto y me salió bonita. Ustedes la vieron. Muy linda. Ay, santo, Gris. Este mundo está perdido. No, no, no. No, no, no. No vamos a tocar esos temas. Yo estoy diciéndolo para estar en chercha. Tú sabes. Pata en chercha y vaina. Pero no, no. Yo no quiero hablar de eso. Esta gente también me apoya, mis amores. Ellos son también de nosotros. Esos son de lo mío. De la mía y de lo mío. Ay, no, pero eso no importa. Porque yo no he dicho nombre ni nada. Pero, oh, Dios mío. Qué emoción. Oh, oh, oh. Ay. Hola, Gris. ¿Cómo se llama la marca del tinte? Te quedó bien bonito. Ay, sí, la marca del tinte. El tinte se llama. Ay, fue mi tía Justina que me... Mira, y bonito, mira. Tiene mi mismo crecimiento. Mira, mira. Miren que ya no hay cana por ahí. ¿Ven? El mismo color de mi crecimiento. Y que... Ustedes saben una cosa. Que me estoy adaptando tanto a este color. Que cuando viene a venir me lo quito. Total, miren qué bello se ve ese pelo. Y miren qué brilloso, miren. Ven. Ustedes ven qué bello se ve. Miren esas puntas. Qué bonitas que están. Están bien bonitos. Continuamos con el sorteo. Yo te voy a... Voy a... Ay, que está allá arriba. Le voy a hacer una foto. Y la voy a publicar por Instagram. ¿Oíste? El tinte. Lo voy a poner en mi historia. Que esto no te pusiste. Yo lo voy a publicar en la historia de Instagram. ¿Verdad? Sí, el pelo se ve bonito. Y es que se ve tan sano ese pelo. Y la ceja me la estoy dejando crecer. Porque me la quiero ir a quitar con el hilo, muchachas. Ay, gris. El rubio te queda mejor. Date unas mechas. Que te quedan... Ay, sí. Pero es que los cabellos se maltratan mucho. Gracias, mi amor, Vanessa. Ay, María Inmaculada. ¿Cómo estás? Oye, yo te digo inmaculada. Y es maculada. María Maculada. Wendy Abreu, mi amor. Besitos. Ay, grisape con la chica. Dios me dé, por favor. George. Las mujeres hembras son peor que los hombres cuando... Ay, Dios. Es verdad. Yo como que he escuchado eso. Ay. Cuando yo era pequeña, a mí me gustaba que me hicieran así. Que me hicieran el gajito. En mi país se le dice gajito. Pero a mí no se me quedaba... A mí se me quedaban tiesos así, miren. ¿Por qué que los cabellos míos no se enrisan? Ay, se ve más saludable el pelo. En ese tono. Sí, se ve más saludable, es verdad. Ay, sí. Giri, dice Nelson que va a hablar con Jade. ¿Qué? Mira, dile a Nelson que no. Porque después Jade se pone celosa. Tú sabes. Después dice, ajá. Entonces me están golosiendo la mujer. Dime quién es que está de golosa. Después dice, ajá. Me están golosiendo la mujer por ahí. Celsa. Gris. Ya regresé de tanto tiempo. Tú te... Con todos los colores. Hola, Celsa, mi amor. ¿Y dónde tú estabas metida? ¿Qué tú estabas haciendo? Que no me estabas mirando. Dime. Dime a ver. Sí. Él me estaba preguntando. Me estaba preguntando sobre algo. Sobre lo que habían hablado. No, esos temas no los voy a tratar por aquí. No, si quién dijo. Jade no es celoso, no. No, no, no. Y además es una persona que yo ni siquiera sé quién es. Ni conozco. Gracias, mi amor. Celsa. Gracias. Goloseando. Sí, cuando una cosa... Tú la goloseas. Como dice el refrán. Ni lo pido, ni lo goloseo. Pero si me lo dan, me lo jondeo. Así dirá ella. Jade se ve que está bien seguro de su mujer. Yo pienso que sí, que él está seguro. Mujeres bellas, vamos a ayudar a este canal a que crezca y llegue a los 10,000 suscriptores. A suscribir hasta el gato para ver si le regalamos eso a la prota de diciembre. ¡Ay, qué bonita manita! Gracias. Yo sé que hay muchísimas de mis suscriptoras que han inscrito a todo el mundo. Hubo una amiga, una amiga de aquí, del canal, una suscriptora, pero estaba guardando mis comentarios. ¡Ay, gracias, mi amor, Celsa! Les estaba diciendo que hubo una de mis suscriptoras que me dijo, ¡Gri, tengo una reunión en mi casa y todo el que esté en la casa lo voy a suscribir a tu canal! ¡Ay, Dios! Me puse más contenta. Bien contenta. Ustedes también, muchachas, las que son de aquí, de este país que se celebra Thanksgiving, pues agarren los celulares de los familiares y suscríbanmelo al canal. Que quién sabe si un día ellos están un poquito aburridos y dicen, déjame yo entrar a ver a dónde fue que me suscribieron. Y entran y ven mi video y ahora en el invierno, ustedes saben que el invierno la gente no puede estar saliendo para la calle. Pues se ponen a ver mis videos. Ay, hombre, sí, cojamos a los teléfonos de nuestra familia, dice Ildi. Yo lo hice con mi hijo. Ay, gracias, mi amor. Gracias. Carmen, tú te llamas Griselda también. Allá en mi país siempre le ponen otro nombre más a la persona. Y entonces, habemos 137 personas conectadas y 92 likes. Vamos a ver si ustedes se ponen a dar like también. Vamos a ver. Yo debiera de hacer... Ay, que la televisión está allí. Yo debiera de hacerlo desde la televisión. Vamos a ver. Vamos a ver si eso se puede. Para yo decirle a ustedes, las que están en la televisión, cómo deben de dar like. Vamos a ver. Ahora vamos a ir para mi zona de confort. Aquí estoy, mi zona de confort. Miren el televisor aquí. Vamos a ver. Vamos a seguir mirando. Pero voy a poner el en vivo en la televisión. Lo voy a bajar un poquito para que nos... Yo no sé si aquí será como en... Como en los micrófonos, en los programas, que hace como una interferencia. Muchacha, la voy a leer de lejos. Yo suscribí a mi papá y todos los días cuando llega del trabajo se sienta... ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Ay, yo no puedo con esa situación! Dios mío, sí. Y inscríbanme a la familia entera. ¡Ay! Aquí estoy. ¡Ay! Miren ahí a donde estoy en vivo. Mírenme ahí. ¡Ay, qué bonita yo mamacita! ¡Ay! Vamos a darle. Vamos a darle. Tiquitito. Vamos a darle. Y entonces, ¿qué es lo que? Vean, muchachos, trascendido. Ponte ahí a Griselda, ¿bló? ¡Ay, no se pone! ¡Ay! ¡Ay, mírenme ahí! ¡Ay, no se pone! ¡Ay! Aquí estoy. ¡Ay! ¡Ay! Aquí estoy viéndome doblemente, muchachas. Y entonces... ¿Vieron? Ahora están... ¿A dónde están ustedes? Vamos a ver. Mira, se ríen ellas. ¡Ay, qué emoción! Tres veces me veo. ¡Ay, gran poder de Cristo! Mírenme allá. Mírenme aquí. Y mírenme aquí. ¡Ay, qué lindo! Vamos a ver. Déjenme ver si yo puedo voltear la... La... Esto. Déjenme voltear esto para yo decirles cómo ustedes van a dar like. Miren aquí. ¿Están viendo las chicas que están allá en las casas? Miren. Ustedes van a ir... ¡Miren aquí! ¡Ay, ay, ay! Espérense. Se paró. Ustedes van a ir aquí, miren, a dónde están esos tres botoncitos. ¿Me están viendo? Y ustedes van a llevarlo aquí, miren. ¡Oh, my God! ¡Muchachos! ¿Qué es lo que? Miren, van a ir ahí y van a ir a ese puntito. Ven, a donde dice... ¡Mur! ¡Oh, my God! Ahí. Ustedes van ahí donde dice... ¡Mur! Van a ver aquí, miren. Van a ver todo eso. Ven. Lo van a correr hacia donde está. Like. Y me van a regalar un like. ¿Vieron? Así es que lo van a hacer. O sea... Van a ver aquí, miren. Van a ver todo eso. Vamos a apagarla. Ya les dije cómo es que lo van a hacer. Ustedes vieron, muchachos, allá. ¿Cómo es que van a hacer a dar los likes? ¿Vieron? ¿Vieron? Vamos a ver. Miren mi árbol. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo que se ve! Ven, ven. ¡Qué grandota que se ve la sala! Miren qué grande, qué amplia se ve. ¿Ven? ¿Les gusta, verdad que sí? Ya. Continuamos. Así ustedes van a poder darle like. Una curiosidad. ¿Tú eres de ranchi? Sí, mi amor. María. Yo soy de allá. Lo que pasa es que yo... A mí me llevaron a la capital a los tres años. Entonces yo no viví allá nunca. Como vivir como por mucho tiempo. Yo solamente iba de vacaciones. Pero no es ranchito del ranchito de la Vega afuera. Es adentro. Como quien va para Moca. Ay, gracias, mi amor, Kenia. Ahora me di cuenta que tú tienes... ¿Cómo así? Que yo tengo un amor. ¿Cómo así? ¿Yari? ¿Yari? Ay, se quitaron los comentarios. Ahora voy a contar. Ahora voy a contar. Sigan subiendo los... 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 Los likes. Sí, mi amor. Lo voy a poner, Jelly. ¿Oíste? Lo voy a poner. Le voy a decir a Jay que me lo... Que me lo busque. En su lista de compra. Para yo ponérselo ahí. No costó tanto ese... Ese árbol. No costó tanto. Realmente. Gris. Creíste que te... Pero ahora... La actitud de la sala tendrá que rututear para... ¡Ah! Ay, qué mala esa Verónica. Gris. Creíste que te sobraría decoración. Pero ahora... La amplitud de la sala... Me va a poner a rututear más, señores. Buscando cosas. Se no vi. Ok. Se no vi. Sí, yo he escuchado ese sitio ahí. Pero no es para allá, mi amor. No es ese ranchito. Hola, mi Gris. ¿Cómo están todos? Dice Yolayda Félix. Rosana Gotti. Hola, Mabel Morvan. Oigan lo que le voy a decir. Ahora le voy a contar. Muchacha, pues les cuento que yo... Salí ahorita... Porque... Hola, guapa. ¿Cómo estás? Soy dominicana y vivo en España. Siempre te sigo. Un beso, Mercedes, mi amor. Bella. Yo salí ahorita porque ustedes saben que todos los días tengo que salir porque tengo que grabarles aparte de que quiero salir a comprar cosas. Hola, ya, llevo el bilorio. Tengo que salir a comprar cosas y yo se lo grabo. Pues cuando yo salgo a comprar algo que voy a ir a comprarlo justo después que yo termine de hacerle el en vivo a ustedes. Yo salí temprano en la mañana. Digo, bueno, déjame hacer esto temprano porque... Ninoska, un beso, mi amor. Porque ahorita a las tres tengo que venir a hacerle el en vivo a la muchacha. Señores, ¿ustedes no saben lo que me pasó? Pues cuando yo iba llegando, porque yo quería ir a Burlington que está en la... En la... En la... En la Jamaica. Yo quería ir para allá. Oh, y cuando voy yo, mi amor, hasta un tistón. Hice yo en un... En un semáforo en rojo. Hola, María Medrano, mi amor. Un beso para ti, preciosa. Y yo estoy ahí parada. Bueno, y hago el TikTok con el semáforo en rojo. Y cuando como que se me prendió una chipita así, ¡cha! en la mente. Digo yo, ¡ay! Y hago así. Reviso la cartera. Señores, a mí se me quedó el portamoneda. Se me quedó el portamoneda con las tarjetas, los chelitos. Y con la licencia. ¿Qué ustedes creen? Con la licencia se me quedó. Ay, yo andaba sin licencia, muchacha. Ay, Dios mío. Miren, eso me puso de un nervioso que me puso. Ay, Dios mío. Ay, yo sin licencia, gran poder de Dios. Y entonces, bueno, pues no, yo pensé, yo dije, bueno, ya estoy cogida, como quiera. O sea, como quien dice, ya me jodí por todos los lados, porque dime, entonces, ya estoy sin licencia. A una esquina, a dos, o aquí a donde estoy, estoy sin licencia. Y entonces, déjame yo seguir, voy, grabo lo que voy a grabar, y después digo, ¿qué es lo que yo voy a grabar? Porque yo ni siquiera tres pesos tengo para yo pagar el parqueo. Nada, porque es que estaba en el monedero. Ay, Dios mío, muchacha. Y yo tuve que devolverme. O sea, que yo perdí todo ese tiempo que yo iba para allá. Lo perdí. Entonces, después que llegué aquí, yo dije, no, espérate, yo no voy a salir ahora. Ay, no, quién sabe lo que Dios me estaba evitando que me pase. Porque yo todo lo relaciono con Dios. Ay, ese Diosito. Buenas tardes a todas. Bendiciones y saludos para todos. Saludos, Sojani. Buenas noches, dice Trinidad Eras, desde España. Eso, España, ¿verdad que sí? Ay, muchachas, sí, eso me pasó. Yo estoy loca por ponerle la decoración al arbolito que no veo. Ay, pero que es muy temprano para yo poner la decoración. ¿Qué otras le dicen? No, era muy temprano. Yo, ¿sabes lo que yo estaba pensando? Comenzar por allá arriba. Sí. Yo quería comenzar como por el baño. Para ir dándole chance a que llegue un chismá para allá, para lo del árbol. No, pero ya en noviembre ahora yo lo puedo hacer. ¡Muchachas! Muchachas, les cuento que estoy de cumpleaños el mes que entra. Cumpleaños su prota. Y vamos a hacer un cumpleañito aquí con bizcocho y todo. Y me voy a poner un sombrero, mi amor. Un sombrero no. Un gorro de cumpleaños. Voy a poner unas vejiguitas aquí. Y vamos a hacer un cumpleaños feliz. Así es que ya ustedes saben. Saludos, Karen, mi amor. Un beso para ti. ¿Ya tú pusiste el tuyo, Mayra? Sí, Verónica. Es verdad. Así es Dios. Dios se manifiesta de muchas maneras. Y para evitarme el que me pasara algo, yo digo que por eso fue que pasó. Porque yo salí sin la licencia. De aquí no. Porque eso está en una carterita donde están todas las tarjetitas. Ahí está la licencia. A mí no me gusta la pechuga. Prefiero seguir con lo que me gusta. Tú sí eres mala. ¿Te gusta la berenjena? Tú no eres fácil, Yelly. No, no, Gris. Empieza en nuestro país. Lo ponemos desde que llega octubre. Ay, Lisandra. A mí me encanta. Déjame decirte que cuando yo vivía allá en República Dominicana, yo lo ponía desde octubre. Ya cuando octubre estaba a mitad del mes, ahí estaba yo, mi amor, poniendo mi decoración. Que no era, no era tanta. Tú sabes por qué. Había mucha precariedad y así. Pero yo ponía lo que yo tenía. Y yo me acuerdo que yo tenía un arbolito feo. Y ese arbolito era que yo ponía todos los años. Y yo creo que fue alguien que me dio ese arbolito. Alguien me... Ah, no, mentira. Déjame decirle ahora porque me vino el relampagazo. La abuela de mis hijos cambió, le dieron ese arbolito. Y estaba viejo porque ese era el que ponían todos los años. Entonces, ella me lo dio a mí. No puedes hacer así. Empezar por la planta alta. Aquí en Dominicana ya se puso... Ay, ay, voy a ponerlo. Lo voy a poner. No se apure. Lo voy a poner. Ay, ¿qué le he puesto esas cositas entonces? Yo no quiero... Mira, en la cocina yo no quiero poner mis toallitas y esas cositas. ¿Por qué entonces? ¿Se me van a ensuciar de aquí a allá? ¿Por qué yo quiero ver si yo puedo invitar a alguien, alguna amiga de mis suscriptoras aquí a mi casa? Hola, mujeres. Yo estoy desesperada por ponerlo. Aquí estoy. Es verdad, Rosy. Rosy Vargas. Eso hay que celebrarlo. Todos cumpleremos nuestro bizcocho. Ay, qué lindo. Ustedes se imaginan. Es verdad. Ustedes pudieran comprar. Oye lo que le voy a decir. Oigan lo que le voy a decir. Buena idea, Ildi. Gracias, mi amor, por la sugerencia. Todas las que van a venir al en vivo, todas las que van a venir al en vivo, cómprense un bizcochito. Aún sea un pop, un, ¿cómo que se llama? Un cupcake. Un cupcake de esos chiquitos. Y le ponen una velita. Si no tienen vela, si no tienen vela, pónganle un fósforo, un palo de fósforo ahí parado. Cha. Pero pónganlo. Y mándenme su fotito. ¿Oyeron? El fotito del cumpleaños de la prota. Claro. Tienen que mandármela que la voy a subir a las historias de Instagram. La voy a subir a las historias de Instagram. Así es que las que están aquí conectadas lo saben porque no se lo voy a comunicar a más nadie por ningún lado. Porque después me mandan bizcocho por un tubo y siete llaves. Entonces después me voy a tapurar porque no voy a tener a dónde publicar toda esa historia. ¿Me entiendes? Entonces lo que ustedes van a hacer es que van a comprarse su bicochito. ¿Verdad? Edwina también. ¿Cuándo está de cumpleaños, Edwina? En el día de hoy. Déjame. Ay, déjame decir hoy. Dímelo, Kenny. Así es hoy. Ay, yo como que le mandé a poner el de mami en redé y la fiebre me mata. Ay, manita. Ay, para que Gris pueda poner su árbol. Ay. Sí, es verdad. Ella me vive diciendo, póngale al bolito. Ay, Dios mío. Espérense, muchachas. Hoy es un día muy especial, muy especial. Porque está de cumpleaños una de mis suscriptoras bellas, preciosas. Alguien que siempre está ahí dándome apoyo todos los días con su comentario, con sus likes. Edwina es una chica de 47 años porque eso es lo que ella está cumpliendo hoy. Ella es una chica muy dulce, muy amable. Siempre pendiente a los videos de aquí, de esta servidora humilde Griselda Blog. Una de las primeras que siempre está mirando mis videos y comentando es Edwina. Así es que todos vamos a felicitar a Edwina por su cumpleaños. ¡Uy! ¡Feliz cumpleaños, Edwina! ¡Uy! ¡Qué chulo! Bueno, así son los en vivos de Griselda Blog. Ay, gracias, Vilma, mi amor. Ahora vamos a celebrar los 10 con el favor de Dios. Vamos a celebrar los 10. ¡Ay, qué lindas que son mis suscriptoras! Y están mandándole bizcocho por un tubo a Edwina. Tú te lo mereces, Edwina. De verdad que sí. ¡Ay, qué bonitas son mis suscriptoras! Y están todas mandándoles felicidades, mandándoles su bizcocho. ¡Hola, Zenaida, mi amor! ¿Dónde estabas metida que no habías entrado al live? ¡Dime! Hay otra chica también que cumple años el mismo día que yo. ¡Ay, varias! El día 13 de este mes próximo. Hay algunas que cumplen el mismo día que yo. Así es que tenemos que celebrar ese cumpleaños. Cómplense su cupcake para que lo tengan ahí a cuarta. ¡Ya! Que ya cenaste. Para que tengan su bizcochito ahí a cuarta. Para que celebremos, mi amor. Aquí vamos a hacer de todo. Voy a tener mi... Ustedes saben, mi bebidita ahí a cuarta para celebrar porque ese día se puede. Y les digo algo. Yo creo que yo trabajo ese día. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que trabajo ese día. Pero yo lo que voy a hacer es que o lo celebro el otro día o voy a pedir un día de enfermedad para poder estar aquí en la casa. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ah, otra cosa. Si tengo que trabajar en la noche, en el día. Vas a ver. Si tengo que trabajar en el día, pues voy a tener lamentablemente que hacer el en vivo en la noche. ¿Por qué razón? Porque así puedo hacer el en vivo después que yo llegue del trabajo. Que llego a las 8 de la noche. Entonces, hola y bendiciones, Maribel Gámez desde Colombia. Hola, Maribel, mi amor. Un besito para ti, preciosa. Ay, Edwina. Está contenta, mi amor. Qué linda. Sí, mi amor. Gelly, lo voy a hacer, mi amor. Lo voy a hacer ahorita. Oíste. Voy a compartir el link donde compré el árbol. Ay, mi amor, que no puedo trabajar. Mira, Vanessa. Aquí se trabaja todos los días. Todos los días. Yo creo que el único día que aquí no se trabaja, pienso que cuando el día, el 25 o el 24, y el día primero, díganme ustedes la que tienen tantos años aquí. Ay, hombre, ya la felicitó de primera, dice Jackie. A cuarta de chuleta. Oye, Leslie, cuando tú llegues del trabajo, llámame. A mi esposa le dan día libre en su cumpleaños. Ok. ¿Y a dónde ella trabaja, Heidi? ¿A dónde trabaja la esposa tuya? Que lo pase con salud y amor. Ay, qué lindo. Ay, qué bonito. Vete a dormir. Miren. Ay, pero, Kenia. Es que lo que pasa es que si yo tengo que trabajar ese día, yo lo que voy a hacer es que voy a tratar. Yo voy a tratar o de cambiar ese día. Ay, yo no sé que no sé. Ay, yo ni sé. Cierran toda la tienda y mucho negocio el 25. Mis hijos y yo vivimos aquí, usa, pero no trabajamos en ese día. Ah, ok. Ay, perdón, Heidi. Yo hasta me quedé, tú sabes, yo me quedé calladita, pero es que, es que como le dije, hay que respetar toda la preferencia de la gente. Y como tú pusiste esposa, yo te pregunté tu esposa, mi amor, pero no, no te ofenda. Y entonces, ay, pero los likes, mis amores, los likes, ay Dios, me está volviendo la espalda. Ay, hombre, qué linda. La que trabajan, cuidado a alguien, no hay días libres, todos se trabajan aquí. Sí. Eso sí es verdad. No, yo tengo un rubio boricua, dice Heidi. Señores, ya yo me voy. Yo me voy ya, porque yo tengo que salir a ver si compro aquello. Le dije a Marisela que iba a ver si cogía para Pensilvania. De las chicas que están allá en Pensilvania, las que viven en Pensilvania, que viven cerca de Harrisburg, Harrisburg. Ay, yo no lo sé decir. Si quieren que nos juntemos allá, que vivan ahí en esa ciudad de Harrisburg, Harrisburg. Ya ustedes saben. Yo les voy a decir cuándo voy para allá. Swimmy está, eh, dijeron que estaba manejando en ese momento, no sé. Prota, no te comento mucho porque estoy trabajando. No te preocupes, reina, mi amor, yo lo sé. Ustedes viajan conmigo en la guagua del Bronx hasta el Alto Manhattan. Ay, Dios. Ustedes viajan. ¿Cómo así, Leslie? Cuéntame. Ah, que yo viajo contigo. Pero dime, explícame eso. ¿Quién es que viaja contigo, Leslie? Dilo a ver. Una mentirita para el trabajo ese día y disfruta tu... Ay, mi amor. Yo no sé quién me puede estar brechando aquí y luego va y sopla. Yo no puedo. Yo no puedo decir mentira porque me agarran por aquí. ¿Verdad? Eh, Marisol, yo estoy casi, casi en eso. Ay, llegó mi compadre, dice, dice Lady. ¿A dónde? Ay, mi compadre. ¿Cómo está mi compa? Ya llegaron, compa de la capital. Me recomendó tu directo. Bienvenida, Lucía, mi amor. Bienvenida, bienvenida a este canal. No importa, tú no eres intrusa, tú eres una persona más. Bienvenida. Uy, ¿de dónde tú eres, Lucía? Lucía Souser. Yo no sé cómo se dice ese apellido, pero yo lo leí como está ahí. Kino. Así mismo, compadre. Promocioname los likes. Está bien, mi amor, María Medrano. Ve con Dios. Ay, mi compa. Bye, Kenya, mi amor. Un beso grande para ti. Que descanse y mañana será otro día, mi reina. Te admiro mucho. Una fiel seguidora de tus videos desde Rumanía. Ay, Daniela, mi amor. Por saludos. Y tú eres, ¿de dónde tú eres? Porque yo estoy segura que es Rum... Rum... ¿Cómo se dice? Rumena. Rumena. Tú no eres Rumena, ¿verdad que no? Manita, en la guagua que tomo para ir a mi casa desde Elbrón a Manhattan. Sí, pero que yo te... Ah, que yo te acompaño, tú quieres decir. Gracias, directora, dice ella. Ay, tan linda, directora mí. Yo soy la prota, mami. La prota. Dice ella, directora. Lucía, te invito a que te suscribas a mi canal. Búscate por ahí, Griselda Vlogs. Mi canal es un canal donde tú vas a ver todo, de todo, de todo un poco. Yo te voy a llevar a las tiendas. Yo te voy a llevar a donde tú puedes conseguir cosas en las tiendas de segunda. Donde puedes ir a comprar ropa de marca. Te voy a mostrar cómo preparar un plato X algún día de esos videos que yo haga. De todo, tú puedes ver aquí en mi canal. ¡Ah, llegó Swimmy! ¡Llegó Swimmy! ¡Swimmy! ¡Llegó la Swimmy! La que todos aclamaban. Dicen, Swimmy, Swimmy. Hola, Elba, mi amor. Un saludo para ti, preciosa. Así, mi amor, Rosagna. Un canal variado es. Aquí hay de todo un poco. Verónica, ve con Dios, mi amor. ¡No! ¡Ay, ella es rumana, muchacha! Miren, ustedes no saben. Tú, oh, oh, espérate, espérate. Que tú hay que decirlo en grande. Daniela. Daniela, tú eres rumana, rumana, rumana. Hija de rumeno, de rumano, de rumeno. Pues mira, mi amor, yo te doy la bienvenida. Aquí, yo y todas mis chicas del canal. Yo, muy contenta de tener a una persona porque es muy difícil encontrar personas de esos países que hablen así el español. ¡Ay, yo sí estoy contenta! ¡Qué afortunada soy! De verdad que sí. Muy contenta, me hace saberlo. ¡Ay, qué linda! Yo soy un poquito escandalosa, lo que no se ve por allá, por esos países, porque yo soy bien escandalosa. ¿Qué es lo que tú dices, Yaque? ¡Ay, te gusta mi cabello, Kenia! Te gusta. La otra, Kenia. Claro, hay que darle la bienvenida a Daniela, sí mismo. Mira qué lindas son mis muchachas. Daniela, también dándote la bienvenida aquí al canal. Tiene, Daniela, que el 13 de noviembre buscarte tu bizcochito, ¿sabe lo que bizcocho? Sí. Tu bizcochito para que celebres el cumpleaños de mí. ¡Oh! Saludo. ¡Ay, Dios mío, qué linda! Miren, ya tenemos 47 minutos por aquí. Yo me lavé la cabeza y me pica. Ay, oye, dice Lisandra, que vamos a ir más lejos todavía. Así mismo es. Así mismo es. Miren, déjenme decirle que yo tengo muchas personas suscritas de Haití, de donde mi esposo. Muchas personas tengo yo inscritas. Y me mandan mensajes privados, me saludan y eso. Daniela, te saluda Kenia desde Alemania. Ay, yo tengo de todos los países, Alemania. Ay, pero tú no estás fácil. Oye, Vilma, pero Vilma, tú estás muy enterada. Tú veas, sí que me gusta la gente. El día 13 yo cumplo año de vida y el 14 es mi aniversario de boda. Señores, cumplo siete años con el señor Gerard. Son siete. O seis, siete. Siete años con el señor Gerard. Cumplo. Junta con él. Y todo ha sido como cuando comenzamos, desde el principio. Igual. Saludo a Dali, mi amor. O Dali Marte, ¿cómo tú estás? Ángeles Álvarez desde España. Un saludito. Muchacha, me duele hasta la cabeza. Yo no puedo estar voceando más. ¿Quién que parece? Ah, nosotros, Vanessa. ¿Verdad que sí? Ay, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Su y mí. Tuviste la foto que subí en Instagram, mi amor. Ay, toda coqueta. Así, así, así como el pelo, así de que, como, así como coqueta, pero estoy bonita. Claro, el vaso internacional, así mismo es. ¿Y a dónde están mi gente de allá, del ranchito, de Cutupú, de Río Verde? ¿Dónde están? Porque yo no la veo. Ah, claro, su y mí, la china eres tú. ¿Ustedes sabían, muchacha, que su y mí es china? Para que se lo sepan, su y mí es china. Su y mí tiene una mezcla. Una mezcla de chino y dominicano, así que ya ustedes lo saben. Pero ella no es de los que venden los pica-pollos allá. Dice, los mejores pica-pollos, los pica-pollos joa. Ay, señores, pero yo hay gente. Miren, eso de chinos, su y mí, lo que pasa es que tú sabes que allá los chinos se robaron, mi amor, el mercado de los pica-pollos. Se los robaron los chinos allá, en Santo Domingo. Esos pica-pollos, que eran de que pica-pollos victorines, el sabor que me fascina. Sape, no, ya no. Ahora son los pica-pollos chinos, los que le dan mucho. Muchacha, miren, esos chinos son de inteligente, como ustedes no se imaginan. Los chinos se robaron el mercado dándole más carne a la gente. Sí, porque así fue que comenzaron. Y le echaban como jengibre o cosas así, miren. Mientras que en el Vitorina le daban un pica-pollo a uno lleno de grasa y te daban dos o tres piecitas. ¿Tú sabes lo que hacían los chinos, mi amor? Iban y compraban pollo por ahí, por ahí, no sé qué clase de pollo. Pero ellos compraban pollo y agarraban y le daban cinco pedazos de carne bien grandes. Y se robaron el mercado de los pica-pollos. Digan ustedes, las que son dominicanas, si no es verdad, que se los robaron y son más buenos. Yo no sé lo que ellos le echan, pero es buenísimo. Es buenísimo ese pica-pollo. Tú ves, dice Heidi Isabel, que es verdad, da mucho pollo. Por ahí debe de andar mi hijo Michael conectado, que yo le dije, mira, conéctate. A ti allí iré a todo el mundo, sí, que se conecten. Dice que no me pierdo ningún video tuyo, mi niña Griselda. Gracias, Ángeles Álvarez, mi amor. El compadre le manda saludos a Rosa Polanco. Pica-pollo, joa, son los mejores de aquí, en los mina. Cógelo, león, viste. Ah, tú sabes quién menciona los pica-pollo, joa. ¿Quién es? Ellos hay una en Instagram que lo menciona. Ay, ¿quién es que menciona los pica-pollo, joa? Ay, yo no me acuerdo. Yo lo que sé que lo mencionan, hay uno que lo menciona. Victorina, muy caro, claro. Es carísimo y lleno de grasa, mi amor. Esos eran los mejores, señoreantes. Ay, Dios mío. Oigan, en la salida mía y del papá, del papá de los hijos míos, era para un pica-pollo, Victorina. Pues allá era que él me sacaba ese desgracimado a comer pica-pollo. Ay, Dios mío. Y esta gente. Todavía. No, fue un mensaje que me pusieron ahí, de algo que yo escribí esta mañana y ahora es que. ¿Cómo así? Ay, perdón, yo le estoy respondiendo al que me está poniendo los mensajes ahí. ¿Cómo que no? Oh. Bueno, muchachas, hasta aquí yo voy a dejar este en vivo. Estaba bien chulo, bien sabroso, porque hasta pica-pollo comimos y todo. Yo les voy a dejar, mis amores, porque ya llevamos casi una hora en esta chercha y ya tenemos que terminarlo. Entonces, nos vamos a ver, si Dios lo permite, en la próxima semana. Muchas gracias por haberme venido a dar apoyo aquí, al en vivo. Recuérdense de seguir suscribiéndose a las que no se han suscrito, que son familiares suyas, porque las que están aquí se supone que están suscritas. Como, mi Dios, mi caulis, ¿y qué? Griselda, bueno, o no, o no tienen que estar suscritas. No, yo creo que no, o sí. ¿Cómo es eso? Díganme. Díganme, ¿pueden ver a Cielo? ¿Pueden entrar al en vivo si no están suscritas? Bueno, pues si no están suscritas, suscríbanse, mis amores. Me voy a dar cuenta si se suscribieron. Cuando yo vaya a la estadística del canal, así es que cuando salgan de aquí, vayan a suscribirse, mis amores, que ya somos un chin más. Ahora va a faltar un poquito menos. Solamente estamos necesitando 900 suscriptores. 950 suscriptores. Mira, ahí entró mi caulis de una vez, porque como ella estaba brechando, ella entró de una vez, mírenla. Sí, porque ella fue que me dijo, un día, en un, en un, ¿en qué era que yo estaba? En un video de mi caulis, que yo estaba ahí hablando con ella. Estaba molesto. Y yo le dije, chicas, las que no se han suscrito a mi Instagram, suscríbanse a mí, dice mi caulis, pero jodía loca. Tú, porque era la que tenía el Instagram, era yo, abierto. Yo invité a mi caulis. Por ende, las muchachas estaban suscritas. Ay, Dios mío. Y ella, pero Griselda, ella, 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 ella está aquí, Griselda. Y yo, ay, Dios mío, qué cosa. Suscríbanse a Instagram, le decía yo. Ah, no, ustedes saben que mi caulis, sí. Ella dice, di que, ay, no, mana, lo que pasa es que tu cosa es tu en vivo. Pero yo le dije, eso no importa. O sea, tú puedes entrar a mí en vivo. Yo no tengo este problema. Jamás. Pero hay que respetar la, la, miren, ella de una vez coge la, coge la llave y se, y se pone ahí y se prepara como para, para pelear por si acaso. Ustedes saben, haya alguien que quiera como, ella de una vez coge los hierros. Mana, una pregunta. Ya ustedes están en Puerto Plata. Ya llegaron. O tú todavía estás allá en la, en la capital. Gracias, mi amor, gracias, Shirley. No. ¿Que no qué? ¿Que te fuiste o que te quedaste? ¿Por qué dame una respuesta, mana? Ay, qué linda. Estoy en Rututeo. ¿En Santo Domingo? Dime, sí o no. ¿Qué horas serán? Porque ya yo me voy. Ya yo me voy, muchachas. Voy a ver si me paro de una vez ahí a donde, donde sacan las cejas con el hilo, para que me quiten todos esos tocones. Bye. Ah, ok. No te vas. Ok, manita, entonces. Muchachas, se les quiere mucho. Sigan viendo los videos, mis amores. Sigan viéndolo. Hablamos luego. Que pasen una excelente tarde y noche, la que están en Europa. Un besito muy grande de parte mía. Y un abrazo. Las quiero mucho. Bye, bye. Bye.